Una aguda controversia ha provocado la decisión de la Corte, el fallo del Tribunal de La Haya, de fijar el paralelo, como lo vemos en el mapa, sólo hasta la milla 80. Son varios los analistas que dicen que esto no se ajustó a derecho, sino más bien al principio de equidad. Que el límite marítimo entre ambos países es un paralelo que parte desde la costa y pasa por el hito 1 y que se extiende hasta 80 millas hacia el mar. Chile discrepa de esta decisión de la mayoría de la Corte. Ni con pizarra ni mapa se entendió esta decisión del tribunal. Por 10 votos contra 6, los jueces de La Haya fijaron este límite. Se reconoce el paralelo sobre el hito 1, pero este sólo se extiende por 80 millas y no 200, como pretendía Chile. Sentencia que dejó a muchos exigiendo una explicación. ¿Por qué quiebra la línea a esa distancia? Francamente no ha habido una explicación. Fue por la presencia de los cardúmenes de pesca en esa zona. Y es que no convencen los argumentos de la Corte. Algunos ven otras intenciones. Yo creo que ahí fue la búsqueda de un criterio para emitir un fallo salomónico. Una hipótesis es que aquí no se siguió conforme a derecho, sino conforme a equidad. Nosotros fuimos al tribunal buscando derecho y realmente estamos desconcertados. El trago es amargo. Son 22 mil kilómetros cuadrados de la zona económica exclusiva que perdió nuestro país. Frustración que trajo consigo cuestionamientos a la forma en que Chile reaccionó antes y durante la demanda. Desgraciadamente no tuvimos estrategia. No es que nos equivocamos en la estrategia. Simplemente tuvimos una reacción jurídica. Desde un comienzo ambos países aplicaron la llamada política de cuerdas paralelas. Es decir, no mezclar el litigio marítimo y las relaciones bilaterales. Para algunos esa táctica fue demasiado lejos. A través de las cuerdas paralelas manifestó que no importaba mucho el tema de las demandas. Que no importaba mucho el tema de que a Chile se le cuestionara su territorio y los tratados vigentes. Tremamos un poco ese punto y sobre todo lo estremamos a recibir a García, que había sido el autor de esta infausta demanda. En la retina están estas imágenes. El reconocimiento al expresidente peruano Alan García. El mismo que presentó la demanda contra Chile ante la Haya. El mismo que llamó a embanderar su país solo días antes del fallo. Tenemos confianza en el 27 que será un gran triunfo para la patria. Este señor no solo nos desconoció un tratado, sino que además nos insultó, nos trató de republiqueta. Había sido condecorado por Chile, entonces es la segunda vez que se le condecora, por favor. Cuestionamientos a la estrategia chilena y a la sentencia de la corte. Ante la amenaza de Bolivia y una nueva demanda, surgen algunas voces que piden abrir el debate sobre la conveniencia de que Chile se someta nuevamente a la decisión de un tribunal internacional. ¿Podemos entregar el poder de decidir sobre nuestro territorio a un agente externo? ¿O es un deber que tenemos que asumir nosotros mismos? ¿Falló la corte en derecho o equidad? Es la pregunta que seguirá latente en Chile, tras un fallo de algo de dulce y bastante de agrás.